Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Folclore Club, nada más que lo nuestro. Y esta hermosa costumbre de encontrarnos por la pantalla de CM, el canal de la música. El título del programa de hoy lleva los matrimonios del folclore o las parejas dentro del folclore, aquellos que se conocieron cantando una zamba o tal vez bailando una chacarera. Pero antes de disfrutar las tres propuestas musicales que tenemos en el programa de hoy, por supuesto, la visita de lujo del periodista, libretista Marcelo Simón, que eligió hablar de Aníbal Cufré, autor de una de las zambas más bonitas, interpretadas, por ejemplo, por Jorge Cafrune. Después les empezaron a grabar un montón de grupos que le hicieron, por supuesto, el éxito que es esta zamba. La cámara viajera de Folclore Club estará presente en el programa de hoy gracias a nuestra notera, a Erika, que te mostrará el Centro Cultural Freire. La agenda federal para que siga los pasos de nuestros artistas populares, tanto en peñas, teatros y festivales. Hoy, amigos, tenemos en el escenario de Folclore Club tres propuestas. Ellos vienen de provincia de Buenos Aires, sur adentro. También disfrutaremos de La Plata, jovencitos ellos, apenas llevan dos años de formación. El dúo Macei Prieto viene a cantarnos lo mejor de su música. Y también Casiana Torres del Sur, junto a Martín Castro del Cuyo. Bueno, parejas del folclore le darán luz y vida, por supuesto, al escenario del programa de hoy. Y vamos a empezar con un grupo que se conocieron, o con un dúo, mejor dicho, que se conocieron hace 19 años, pero este dúo lleva de formación 16, o ya atravesaron los 16 años. Tienen una hermosa familia, discos editados y, por supuesto, un repertorio exquisito. Y es un lujo abrir este programa especial con Sur Adentro. Adelante, chicos. Desde la cuesta del portesuelo, mirando abajo, parece un sueño, Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Y al atardecer, cuando baja el sol, una bajadita volviendo del cerro. Paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos de verde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Y ya en la villa del poder. Un cortezuelo con sus costumbres tan provinciales. El cañizo aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. El cañizo aquí, el tabaco allá, y un camino largo que baja y se pierde. El cañizo aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. El cañizo aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. El cañizo aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. El cañizo aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. El cañizo aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. El cañizo aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. de nuestro folclore. En este caso, chamamé, porque abrió el ciclo llamado Chamamás. ¿Dónde? En el Centro Cultural Freire. Te lo presenta así, Erika. Nos encontramos en el barrio de Colegiales y acá tenemos que darles una gran noticia, porque el folclore sigue ganando espacios y este es un nuevo lugar, se llama Centro Cultural Freire. Estamos para mostrártelo, vamos a conocerlo, dale. Y anduve por el borde de mis años inocentes, pellizcando la dulzura roja del ñarapirí. Y noviembre de hace mucho se trujó contra mis dientes y sanguí un bello recuerdo de mi tiempo conmigo. Aquí estamos, estos muchachos, estos artistazos del día de hoy, son recibidos en el Centro Cultural Freire. Y esta propuesta chamamás, ¿qué tal en este lugar? Hola, muchas gracias por venir a visitarnos, a acompañarnos. Y bueno, esta propuesta de chamamás nace el año pasado. Uno de los mentores está acá con nosotros. Bueno, dice mentira, pero bueno, somos, bueno, entre todos, nace este chamamás, donde la propuesta es traer la música al litoral y que sea una noche del litoral. Por eso, chamamás. Es la primera vez que este Centro Cultural tiene un evento de folclore. ¿Qué expectativas? No, todas. Porque el peligro para ellos, para los del Centro Cultural, el peligro que es chamamés es un viaje de ida. Entonces, una vez que arrancamos con el chamamés, y no se lo van a poder sacar, y vamos a tener que volver la semana que viene. A puro chamamés después. Sí, nosotros un gusto. El año pasado empezamos este ciclo, que fue mensual y fue una maravilla, en el Teatro IF. Y ahora arrancamos acá, en el Centro Cultural El Freire. Así que agradecemos al Centro Cultural que nos han recibido. Y el chamamés es un género, según mi carcomido criterio, bastante desconocido, a veces hasta como maltratado. Todo se conoce, se dice folclore y chamamés. Entonces los chamaméseros nos juntamos, aunamos esfuerzos, sabemos que tenemos un género muy rico, muy romántico, muy brioso, alegre. Y con mucha nostalgia, porque tenemos nostalgia de nuestros pueblos, y el chamamés es un viaje de ida. Estamos muy contentos. Yo me fui como los ríos, un abajo de la vida, vos quedaste en mí corrientes, y ya nunca más te vi. Hoy que vuelvo niño hombre, con el alma dolorida, te recuerdo emocionado, niña del que anda a mí. Este Centro Cultural, que es la primera vez, repetimos, que es la primera vez que recibe folclore, ¿por qué no eligieron? Mirá, estuvimos buscando lugares y nos encantó. A nosotros nos gustan los desafíos. Es fácil que vayamos a la Casa de Corrientes, es fácil que vayamos a una bailanta, a lugares donde ya, donde es difícil, donde el chamamés, nadie cree que puede haber, ahí nos gusta, ahí tenemos que estar, ahí tenemos que estar. Es un apostolado nuestro, ¿viste? Porque el chamamés es como una religión. Entonces, vamos escaparando y vamos evangelizando y trayendo nuevos feligreses a nuestra iglesia. Y también lo que queremos es poder atraer a más jóvenes, y este es un lugar donde también funciona una birrería, y durante el día hay muchos jóvenes, y buscamos eso, poder que los chicos jóvenes escuchen lo que es el chamamé y conozcan nuestro género. Bueno, una propuesta que va a seguir y que tiene la invitación, las puertas abiertas a toda la gente, todo el público que nos va a estar mirando, chamamás, acá en plena Capital Federal. Para escuchar y para bailar, porque el que viene, si quiere bailar, baila, si quiere cantar, canta, si quiere recitar, recita. Pueden hacer zapucay. Zapucay. Bienvenidos sean todos, entonces. Chamamás, entonces, acá pasó por Folclore Club. Como el cuimo de esta mi inspiración, pues de los poetas no tengo el don, usar el lenguaje que me enseñaron, tus ojos claros llenos de amor. El genial Aldi Balestra con su travesura y, por supuesto, con lo mejor del chamamé en este ciclo llamado Chamamás en el Centro Cultural Freire. Gracias, Erika, por traernos el perfume del chamamé. Ahora es momento de abrir el telón del escenario de Folclore Club para recibirlos a ellos. Hace dos años que forman este dúo llamado Macei Prieto. Del fruto del amor nació Morita, su hija, y, por supuesto, un montón de canciones. Bienvenidos al dúo en Folclore Club. ¡Gracias! 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 la historia de este dúo, pero hablando de dúos, también estamos en el living del Fuecure Club para recibirlo. Bueno, por orden, los voy a saludar. Siempre dicen que hay que saludar primero a la dama, pero en este caso Martín Castro, gracias por la visita. Casiana ya también nos visitó antes, Casiana Torres. Gracias, chicos, por mostrar en conjunto, ¿no? Como dúo, la propuesta en Fuecure Club. Gracias por la visita. Gracias a todos. Bueno, a ver, vamos a empezar por tu propuesta, Martín, que es lo más nuevo que tenemos. Imagino, feliz, porque generalmente el músico siempre acompaña. Bueno, viniste ya con Casiana acompañándolas, pero bueno, ahora hay que resaltar tu trabajo que leí por ahí en la gacetilla, gracias, Sonia, por el trabajo, un repertorio supremo lo que es tu último disco. ¿Por qué ese título del repertorio? ¿Qué selección hiciste? Bueno, justamente, la selección está hecha a partir del género folclórico, nuevas canciones, pero abordando el género folclórico. Le da, creo, esa supremacía, la termina de dar la crítica, a la cual le ha gustado muchísimo el disco, y los intérpretes que están ahí cantando mis canciones, en su mayoría, Lidia Borda, Lidia Lacuña, o sea, gente por ahí de primerísima línea, Casiana, Torres, junto con nuevos valores, como María Elena Ferreira, Claudio Cermoglio, gente de la nueva camada de cantores, cantautores, Emiliano Echevarrieta, Cuyano, él, como yo. Así que, bueno, creo que la selección también se completó, es un arte, un concepto de arte compuesto, digamos, era mi selección, mis temas, pero también la compilación, que fue muy importante a la hora de un disco largo, son 17 temas, y después los intérpretes, que bueno, le pusieron ahí todo para que la canción, que son naciones inéditas, la mayoría, quedara totalmente desredondeada en el producto que es el disco. Así que, bueno, muy feliz de que sea un producto colectivo y de conjunto, más allá de que sea mi disco. O sea, hasta lindo el nombre, Orfebre del Silencio, estamos luciendo el último trabajo de Martín Castro en nuestro living, y es raro esto, porque se junta un Cuyano con una fueguina del sur, que mecla rara, ¿cómo surge esto? ¿Te das cuenta? Porque están hace 5 años en pareja. Sí, nos conocimos en España en un encuentro de arte folclórico argentino, el primero que se hizo, y bueno, cada uno representando a su región, y bueno, ahí enseguida tuvimos feeling a nivel musical, empezamos como a planear mi tercer disco, él desde Mendoza y yo aquí, y bueno, después las idas y vueltas hicieron que, entre arreglos, canciones y todo, bueno, se diera esta cosa de acompañarnos en este momento de la vida también. Así que, muy lindo, y ahora con este disco flamante, que tuve el gusto yo de grabar también dos canciones, contentos, porque nosotros ahora estamos en esta dupla, como vos decías, que es hermosa palabra, sino que también tenemos nuestros caminos, él como instrumentista y compositor y yo como intérprete, entonces, nos vamos acompañando también en los proyectos que tenemos con otra gente, bueno, muy lindo, ¿no? No, Martín, a ver, venís de un grupo ícono de la música del Cuyo, y también acompañaste a otros grandes de la música, si hay historia acá. Hay, sí, creo que por lo menos 30 años de trabajo profesional sostenido, desde Mendoza, esta es la quinta vez, la cuarta vez que vengo a Buenos Aires y vengo a quedarme, porque ya estuve otras veces mientras... Ella te hizo quedar entonces. Ella me hizo quedar y bueno, y venir a Buenos Aires seguidamente, por esos cuatro años tenía establecido un poco dos, como dos domicilios, ¿no?, entre Mendoza y Buenos Aires y bueno, y esta vez, fruto de toda esta experiencia, me vengo a quedar a Buenos Aires y un poco a poner en proyecto, emplanta mis proyectos, ¿no?, que por ahí desde la provincia era muy difícil de viabilizar, lo empezamos a gestar y a concretar aquí en Buenos Aires de la mano, bueno, también del trabajo con Casiana que me pone en otro nivel de exposición a la hora de mostrar también el trabajo como sesionista, como arreglador y bueno, y entrarse en un circuito más profesionalizado que el que uno puede, en el que uno puede estar en una provincia con todo, con todo lo que hay para dar en la provincia, pero aquí en Buenos Aires, bueno, es como más inmediata la cosa, ¿no?, así que eso nos sirvió un montón a los dos, creo, para poder capitalizar la experiencia de cada uno. Y Casiana, de tu lado, tres discos y estás encima trabajando en un cuarto, qué lindo momento, ¿no?, de una nueva etapa, claro. Estamos en una etapa del armado de Romance de la Llanura, que es... Ah, se tiene nombre. Sí, 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 ya están grabadas las guitarras que son con dirección y arreglos de Martín Castro, de Juan Martín Escalerandi también, que es un gran violero surero, el disco, es un disco conceptual sobre la música de la Llanura Pampeana, así que hay de todo, Milonga, Gato de la Provincia Huella, Estilo, y bueno, y Juan Martín es un capo en eso, Juan Martín Escalerandi, así que entre los dos han armado el andamiaje de guitarras para este nuevo proyecto. A ver, y el proyecto entre ustedes sigue porque en pocos días van a viajar a Europa, qué lindo, y van a andar un largo tiempo encima. Un largo tiempo, aquí. Sí, nos vamos ya, la semana que viene nos vamos, un mes de gira, 20 conciertos, así que vamos a estar corriendo bastante, cinco países, y bueno, vamos a estar por Bélgica, por Alemania, por Portugal, Francia y España, así que tenemos la suerte de poder llevar este repertorio que vamos a mostrar hoy y que elegimos especialmente para algunos conciertos especiales, para mostrar la nueva obra de jóvenes autores y compositores, otros no tan jóvenes, pero desempolvar un poco esas canciones que no son tan difundidas. Eso es lo que hacen en conjunto, ustedes y también por separado, eligen un repertorio exquisito, es la gran inquietud que tienen ustedes. Gracias a los autores. Bueno Martín, lindo fue la presentación de tu disco, Los Febres del Silencio, en un lugar lindo también, como es en San Telmo, Cucar y Zun, una noche cálida, y lo que se viene acá también, porque la gente lo puede encontrar, Casiana, tanto con el proyecto como dúo, como por separado, en las redes sociales, imagino ustedes. Estamos Casiana Torres, Martín Castro, y ahí pueden ver los videos de ambos, y estamos muy contentos, porque ya te digo, se potencian los trabajos cuando uno también puede hacer un aporte, con la voz, con el canto, con la guitarra, obviamente para mí es un lujo que Martín me acompañe con la guitarra, porque realmente, nada, para mí es un lujo. Así que muy contentos y ahora poder mostrar esto en otro país, donde la música argentina es amada, el año pasado estuvimos en Colombia y realmente vinimos alucinados de cómo en otros lugares están valoradas nuestra poesía, nuestra música, nuestros referentes, así que qué más que nosotros poder cerrar un poco este año con este proyecto. Bien, bueno, la excusa de este programa de juntar parejas, matrimonios del folclore, por eso lo llamamos de nuevo, para que vuelvan, así que encontramos esta excusa para tenerlo. La gente todavía no los escuchó y nos está haciendo señas del otro lado, bueno, dejen de hablar y que queremos disfrutarlo, así que lo vamos a invitar chicos a que se acerquen al escenario y agradecerle la nueva visita al Faculture Club. Gracias Martín, gracias Caciana. Gracias Austín. Bueno, vamos a darle tiempo a los chicos que se acercan al escenario para seguir disfrutando de su música o para empezar disfrutando de su música. Yo mientras tanto te invito a hacerte fanático del Kini 6, mirá. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. ¡Gracias! ¡Gracias! Sobre retazos y brisas calmas huyes de mí otra vez y yo sin querer voy dejando que te vayas huyes de mí otra vez y yo sin querer voy dejando que te vayas vengo no sé de dónde ahora que el cielo mostró su pena dulces murmullos sin voz palabras sin son regresan grises de ausencia dulces murmullos sin voz palabras sin son regresan grises de ausencia rumor de soledad pregúntale su secreto al viento una noche azul vendrá y no será que no de ser de nuevo yo me pregunto quién soy y el viento y su voz me deja en el silencio en el silencio canción sin rostro sin rostro y sin fe paisaje de ayer me busca en el horizonte canción sin rostro y sin fe paisaje de ayer me busca en el horizonte vuelvo desde mi sombra huella perdida en arenas blandas me encuentra a mí otra vez andando sin pie deseando que no te vayas me encuentra a mí otra vez andando sin pie deseando que no te vayas rumor de soledad pregúntale su secreto al viento una noche azul vendrá y nos hará enmudecer de nuevo yo me pregunto quién soy y el viento y su voz me deja en el silencio sabías que en la ciudad con la historia clínica electrónica los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido chatea con la ciudad para saber más vamos buenos aires Inauguramos el bloque 2 de este programa especial sin duda muy especial y tenían que estar chicos sur adentro en este programa de matrimonios parejas de folclore vale bueno gracias por la visita Pablito gracias por la invitación no los conozco de hace 16 años pero un tanto casi unos 12 años por ahí seguramente aparte tenemos casi la misma la misma edad que el folclore club claro nosotros hay algún distraído hay que contarles que el folclore club nace como un sitio de internet después llegamos a la tele pero casi estamos emparentados con la edad porque están cumpliendo que 16 años ya cumplimos 16 vamos para los 17 ya bien ya están grandes ya estamos grandes no somos los mismos niños que arrancamos bueno a ver han pasado cosas en la vida de ustedes no solamente musical sino en lo familiar en este programa especial que hemos juntado duplas del folclore vaya si tienen frutos Pablo porque tienen dos niños hermosos y hablo no hablo de estos discos no porque discos son tres creo tres discos tres discos dos hijos Mateo que tiene nueve años que agarró la época que viajábamos muchísimo en auto en avión en avión en la Patagonia toda esa época y Lucía que es la más la más fresquita que tiene dos años y bueno ya ella también ya ha viajado ha estado en el norte ha estado en el sur ya la estamos dejando a punto para que esté lista claro para viajar entonces Viajeros volumen 2 vendría a ser claro porque le estamos mostrando ahí a la gente el último disco del sur adentro justamente tiene eso ¿no? el equipaje con los sueños y las canciones con su hijo acuesta y recorriendo porque recorren todos los festivales peñas teatros y también los festivales grandes si hacemos de todo la verdad es que nos encanta recorrer nuestro país haciendo todo tipo de escenarios como vos decías festivales escenarios chicos grandes pueblitos super chiquitos a los que a veces no va nadie a tocar y nos encanta ir y ser el grupo que va a cantarle a esa gente así que bueno recorremos muchísimo como vos decías en familia y como músicos viajeros con todo en el auto todo cuesta bueno a ver vamos a hacer la parte de Chimento dentro de Falconer Club estamos inaugurando esta sección porque bueno ya que hemos formado las duplas Pablito contanos como se conocen porque ya hace más de 16 años justamente claro si casi bueno sur adentro va camino 17 pero con Valeria estamos hace 19 años que nos pusimos de novios cantábamos juntos en un coro yo era tenor Valeria era contra alto casi mezzo ¿no? si contra alto podríamos decir y bueno nos conocemos hemos ido con el coro a viajar afuera estuvimos en España en México este haciendo un repertorio así popular ¿no? de folclore argentino y un poco ese viaje en el viaje a México nos pusimos de novios este y a la vuelta de ese viaje empezamos a a cantar un poco juntos yo empezaba a acompañarla a Valeria porque ella ya cantaba en Tres Arroyos era la cantante Tres Arroyense y después iba yo y era un músico bonaerense que nunca le pegaban con el nombre le cambiaban el nombre ¿con el apellido o con el nombre? no el nombre Roberto Néstor cualquier nombre nos ponían siempre íbamos el diario nunca le pegaba este el diario todos los medios hasta que después decidimos poner el sur adentro bueno ahí no les quedó que no les quedó otra y emparejamos un poco el cartel digamos bueno ya nos reímos porque ahora vamos a tanto tocar a Tres Arroyos son de ahí claro yo soy nacida en Tres Arroyos y el dúo nace artísticamente en Tres Arroyos también y ahora nos reímos a veces porque vamos a tocar a Tres Arroyos y dice sur adentro el dúo integrado por Pablo Roselio perdí yo el cartel ahora pasó a ser Pablito primero son épocas así que bueno y bueno y así comenzamos y nuestros hijos fueron un poco intercalando la salida de nuestros discos a veces íbamos a full con la carrera musical avanzando haciendo festivales conferencias de prensa cosquín bueno un montón de cosas y bueno después éramos papás bajábamos un poco bajábamos un poco hacíamos qué sé yo 60 conciertos por año en esa época los nenas nacían por parto y al mes ya estábamos trabajando mucho no bajábamos pero bueno ahora para por el caso del nacimiento de Lucía ya bajamos un poco más casi un año antes de que nazca seguimos tocando pero a otro ritmo a ver qué simple chicos pero tan profundo lo que hacen bueno ya la gente en casa pudo disfrutar del paisaje de Catamarca un clásico pero en los arreglos de ustedes las voces y demás cobra otra altura y qué lindo que lo traigan al escenario del programa y por suerte todo esto lo van a poder compartir vale el 5 de octubre acá de nuevo la segunda vuelta en Capital Federal en un lugar que agotaron entradas así es en Circe bueno cuando empezamos a festejar los 16 años en Sur Adentro este año en abril hicimos Circe se llenó la verdad que es una sala hermosa y bueno nos quedamos con las ganas de hacer una segunda función así que el 5 de octubre a las 21 horas estamos ahí nuevamente haciendo el segundo festejo digamos claro como celebrando estos 16 años y lo que se viene y seguramente que si no viene otro hijo viene otro disco y bueno vamos por el disco va por el disco ahora es más cómodo nunca se sabe pero creo que vamos a ser un poco más cómodos no sabemos ahora que es más caro tampoco estamos haciendo números pero tampoco sabemos en qué formato porque el disco también nosotros el formato el soporte disco nos encanta pero bueno ahora los autos cuesta conseguir un auto que vengan con ese soporte y demás y bueno y en Circe tuvimos invitados en la fecha que hicimos en abril hicimos un repaso por estos años y acá en octubre vamos a tener seguramente otros cantores invitados que van a ser sorpresa vamos a estar haciendo un repaso por los discos algunas canciones nuevas también hemos tenido la suerte este año de estar en el Tortoni y ser los únicos artistas argentinos que participamos del homenaje a Mario Benedetti y preparamos parte de la obra musicalizada de Benedetti para esa presentación entonces bueno nos pareció que como eso formó parte de este año 2019 vamos a también incorporar un par de temas de lo que hicimos en el homenaje a Mario Benedetti que fue hace poquito en el Tortoni como para mostrar algo distinto también así que eso va a ser todo parte de los festejos o sea la fiesta grande así es la fiesta grande es el título de la canción con la que eligieron para despedirse de nuestra gente y del escenario del Club Pablo Vale bueno gracias por la visita la gente lo encuentra en las redes sociales porque los quiere contactar o porque se quedan con ganas de seguir escuchándolo donde los encuentra y bueno en Facebook Suradentro tanto el perfil de amigos como la fanpage el Instagram que es suradentrofolclore también el Twitter y el canal oficial de Suradentro en Youtube también Suradentro y ahí bueno se pueden suscribir y bueno ahí vamos subiendo todo lo que vamos haciendo de a poquito de a poquito no solamente la fecha del 5 de octubre en Circe en Capital Federal sino todo lo que se viene en la gira de presentación de Suradentro el regalito manos argentinas ropa que no te cambia que te muestra tal cual sos buenísimo ahí está la de Vale para que la disfruten y la llevan de viaje que lindo obviamente bueno vamos a darle tiempo a Pablo y a Vale que se acerquen a nuestro escenario para seguir disfrutando de la música de Suradentro así como ellos van a estar el 5 de octubre en Circe en Capital Federal presentando la segunda vuelta de sus 16 años de historia hay un montón de artistas que giran por todo el país por eso yo te propongo ingresar a nuestro sitio de internet www.folcloreclub.com.ar en la sección agenda volcamos todas las presentaciones de tanto en peñas teatros y festivales de nuestros artistas populares compartimos la agenda de esta semana y seguimos disfrutando de la música de Suradentro Agenda Folclore Club 25 de septiembre La Callejera Teatro Monteviejo 21 horas Capital Federal 26 de septiembre Peteco Carabajal Espacio Cultural Mujica 21 horas Capital Federal 27 de septiembre Franco Luciano Circe 21 horas Capital Federal 28 de septiembre Luciano Pereira Luna Park 21 horas Capital Federal 28 de septiembre Los Olivareños Peña La Morena 22 horas Capital Federal 28 de septiembre Rubén Patagonia La Trastienda 21 horas Capital Federal Dicen que están llegando los musiqueros Doña Rufina Dicen que se prepara la fiesta grande bajo la fresca sombra dulcísima del parrack Dicen que se prepara la fiesta grande 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 con alegría con alegría hasta el dolor reisito negro baltaza escúchalo la pena saben no siquiera al sol del alma no hay capaz que se repita de soñar bajo este sol Ponga el mantel más blanco Doña Rufina o Doña Rufina ese tan primoroso de Ñanduti pista de fiesta al alma que a la esperanza no hay quien la amate si usted la sigue bailando así Cante guitarra en mano con el anterior rándose ante las penas con su fregón de musiquero viejo jamás vencido con que inocencia sigue buscándole la ilusión un dulce drag que con cordión de la tecla su chamamé panelizando la reunión desde un rincón la gente pobre bailará con alegrías al dolor reisito negro baltaza escúchanos la pena saben lucirmear al sol del alma no hay capaz que se repita de soñar bajo este sol aplausos 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 programa especial en Folclore Club los matrimonios o pareja del folclore aunque ahora estamos con los más jovencitos no vamos a decir Gonzalo la edad de cada uno pero son los más jovencitos de este programa especial que sin duda los une la música estoy hablando de este dúo Macei Prieto Paloma Gonzalo bueno gracias por la visita un gusto escucharlos y tenerlos acá la verdad que es un placer para nosotros estar acá gracias por la invitación la verdad que contentísimos bueno un gusto a ver la gente del otro lado ya escuchó al menos la introducción de un tema que tiene que ver con la propuesta que eligieron Gonzalo bueno desarrollar en este camino que los une hace poco tiempo relativamente es muy poco lo que llevan como dúo porque se conocieron de casualidad hace dos años ya tienen una bebé de siete meses y bueno y un disco próximo a salir así que vaya si los proyectos están a flor de piel hicimos todo rápido nos conocimos en una peña por supuesto medio de casualidad y medio que no porque y enseguida armamos este proyecto y enseguida también encargamos nos pusimos de novio primero y encargamos a Morita que ya hoy tiene siete meses la dejamos en casa con mi mamá y bueno acá andamos estamos grabando un disco bueno los temas que hemos cantado recién acá y el que vamos a cantar ahora son parte de los temas que van a estar en en este nuevo disco que si Dios quiere va a salir a fin de año bien a ver el repertorio de estos artistas que hemos convocado en este programa de hoy es bastante variado y sin duda lo que ustedes hacen también porque van a cantar un ratito temas de guaraní arrancaban coimeando al conductor en este caso a un café de arteño con Anacleto del Viento un clásico del norte también así que es variado Paloma los temas que rescatan y que cantan si es variado bueno el disco este tiene bueno los autores del disco son Horacio Guaraní hay también valses como por ejemplo el de la flor de la canela que le pertenece a Chabuca este si bien no hay temas propios hay temas inéditos de amigos que hemos ido conociendo y bueno hemos hecho los arreglos para poder incorporarlos al disco exacto por ahí en vivo jugamos un poco más con el repertorio por ahí no tan metido en el folclore pero pero si el disco es bien folclore netamente folclore bien bien Gonzalo como es compartir la casa la vida bueno una hija el mate la vida cotidiana digo están todo el tiempo me imagino porque se lo ven en las redes sociales que ya la vamos a compartir con la gente que todo el tiempo están ensayando cantando disfrutando ¿no? tal cual si por suerte encontré bueno en Paloma aquella persona con la que puedo compartir lo que más me gusta así que imaginate en nuestra casa cuando bueno yo a la mañana quizás tengo otra actividad y cuando llego nos dedicamos toda la tarde a cantar ensayar sacar temas él más que yo debo decir que ya llega un punto que yo no aguanto más la guitarra pero sí 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 ya me agota un poco pero tenés que encontrar a alguien que te soporte ¿no? tal cual tal cual pero yo estoy con Mora me entretengo también de otra manera así que no pero bien y bueno y estéticamente lo que proponen Paloma también está muy lindo en el escenario porque vos con el bombo una mujer tocando el bombo ya representa algo importante una impronta particular lo que muestran y bueno Gonzalo con la guitarra así que estéticamente también tienen un mensaje ¿no? para dar sí ¿el cual? es la idea hacer algo así sencillito claro pero bien folclórico pero el disco tratamos en lo posible no no sí damos cuenta de eso hacemos lo que podemos dentro de nuestra posibilidad entre los dos lo mejor que que se puede que podemos hacer bueno contame en las redes sociales cómo la gente los puede contratar seguir viendo disfrutando bueno estamos en instagram como dúo masai prieto y acá la dejo a Paloma que es la encargada hay dos instagram en realidad porque yo creo uno pero él después creó otro entonces uno es dúo masai prieto todo junto doble s e y latina prieto con una sola t sí un quilombo pero bueno y el segundo dúo masai prieto es dúo guión bajo masai guión bajo prieto guión bajo dos un quilombo que es el que hizo él pero bueno ahí pueden seguirnos en instagram y en facebook también dúo masai prieto sí y los mensajes privados de cada uno que hizo la cuenta ¿lo leen los dos o no? no se dice eso ah ahí está bueno eso quería saber chicos la verdad que ha sido muy lindo tenerlos en el escenario va a ser lindo disfrutar de una nueva canción de ustedes muchas gracias fuimos inteligentes y pícaros en convocarlos en el programa de hoy porque hemos cruzado distintas generaciones en el escenario distintas voces colores y demás así que estamos muy felices de tenerlo hoy en el programa gracias por la visita en serio gracias a ustedes no para nosotros es un placer haber estado acá así que mil gracias bueno si quieren saber más de ellos más allá de sus redes sociales también pueden encontrarse con videos y la historia en nuestro sitio de internet en www.folcloreclub.com.ar ahora sí despedimos del escenario de Folclore Club al dúo Masei Prieto que cantaré que me voy a cantar tu presencia que está anunciada no más en noviembre en noviembre me dicen serás clarinada feliz cuando te oiga llorar mis amigos conmigo estarán junto a mí brindarán tanta felicidad compañero ese sol que me da será igualito a vos y cantores como yo volarán los pájaros en ronda el olivo y el hielo galetearán la sombra y seré tan feliz al sentir al fin la primavera y un azul colibri beberá la miel en tus ojeras florecido trigal del amor cuando lo ves al sol se hace espiga y canción y el naranjo que es toda pasión es pareciendo azar es vuelve lima al limón plumas verdes en revolución ha encendido el fogón de los ceimos en flor compañero ese sol que me da será igualito a vos y cantores como yo volarán los pájaros en ronda el olivo y el hielo galetearán la sombra y seré tan feliz al sentir al fin la primavera y un azul colibri beberá la miel en tus ojeras y el hielo galetearán la sombra y el hielo galetearán la sombra samba justamente locutor y letrista te lo cuenta así marcelo simón me gusta pensar en Aníbal Cufré fue un compañero de trabajo fui libretista suyo en Radio Espléndide hace muchísimos años nadie se acuerda porque nuestros países tienen una memoria muy corta Aníbal Cufré que fue jefe de locutores de aquella radio muy importante en su momento era además un especialista en folclore un tipo muy elegante se hacían chistes sobre él era muy alto y se hacían chistes con que era galán Aníbal en me acuerdo la revista Dislocada aquel viejo programa de radio Aníbal sufrió mis libretos lo leía con respeto había nacido en Dumeznil un pueblo minero de Córdoba sí, minero un pueblo con caleras ahí la explotación todavía hoy en algunos sitios de la sierra cordobesa más ocurrida es la explotación de la piedra caliza de las piedras para hacer cal nada más que eso Cufré le puso mucho amor a las palabras que empleaba para hacer su trabajo se nos fue hace mucho tiempo fue novio y amante de algunas grandes actrices del viejo tiempo de la Argentina de los medios de comunicación que pese a los anuncios de que está muriendo parece que sobrevive estoy hablando a los medios de comunicación en uno de los cuales estamos hablando nosotros para él para su memoria creyendo de algún modo misterioso que a lo mejor nos está escuchando empapado de cal este nativo de Dumesnil decirle ahora estaría bueno gracias Cufré por seguir entre nosotros ahí la historia elegida de Marcelo Simón te contaba la historia de Aníbal Cufré el gran letrista y locutor radial estamos lamentablemente llegando al final del programa de hoy especial de duplas del folclore de matrimonios del folclore que lo unió por supuesto nuestra música argentina si lo querés volver a ver este programa te invito a ingresar en www.folcloreclub.com.ar ahí te vas a enterar además de todas las noticias de nuestro folclore antes de despedirnos hay que agradecer a Grupo Crónica por empujarnos en esta linda tarea difundir nuestra música argentina a la querencia por las ricas comidas regionales que disfrutamos con todo el equipo de Folclore Club y por supuesto a manos argentinas por vestirme gran cierre musical nosotros nos reencontramos dentro de 7 días para vivir y disfrutar nada más que lo nuestro lo dejamos en compañía de Casiana Torres y Martín Castro hasta la semana que viene, chau chau su cuerpo lleva las marcas que dieron los latifundios heridas que con el tiempo siguen pegando profundo a ñora los quebrachales que daban tanta hermosura enormes brazos troncales montes de antigua espesura silencio silencia el viento la noche ya no hay crujidos nocturnos matando el monte nos dieron la oscura luz de este mundo es la suerte de mi tierra un sentir entristecido por el verde derrumbado por la ausencia de sus hijos se oye los hombres alzan las hachas llorando quedan sus manos sudores que no se callan con el pasar de los años mirando hacia el horizonte los rieles hacen camino dejaron tan solo el cielo sobre el paisaje perdido no que dañe una corzuela se pierde la voz del indio juntito con el quebracho se fue un legado de siglos es la suerte de mi tierra un sentir entristecido por el verde derrumbado por la ausencia de sus hijos Acompañaron a Folclore Club Mi corazón con el Kini late más Dale, prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas ¿Sabías que en la ciudad con la historia clínica electrónica los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Chatea con la ciudad para saber más ¡Vamos Buenos Aires!